Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por haber venido. Vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa donde queremos presentar la manifestación, la gran manifestación que tendrá lugar este sábado 16 de marzo en Madrid. Saldrá a las 18 horas, a las 6 de la tarde de Atocha, para finalizar en Cibeles, donde habrá un acto político. Esta manifestación no es solo una manifestación de catalanes en Madrid, aunque la ANC y Omnium, por supuesto, son impulsores y promotores de la misma, pero digamos que la hemos madrileñizado porque también desde Madrid, como se verá a continuación, decenas de organizaciones y colectivos la hemos hecho nuestra. En Madrid convocamos a la misma con el lema de no hay democracia sin derecho a decidir, que se unirá al lema con el que se está moviendo en Cataluña, que es el de la autodeterminación no es delito. Como os hemos comentado, vamos a tomar parte en esta rueda de prensa a las personas que veis en la mesa. Está Lucía Nistal, que viene del movimiento de referéndum de consultas republicanas en universidades, que ha habido en distintos puntos del Estado español, y ya en concreto viene del referéndum de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos también a Jaime Pastor, que es miembro de Madrileños y Madrileñas por el Derecho a Decidir. Tenemos también a Jaume Bardolet, que es miembro del Secretariado Nacional de la Asamblea Nacional Catalana, pero viene aquí también como en calidad de miembro de la Asamblea Nacional de Madrid. Tenemos a Alejandra Matamoros, del Movimiento Antirepresivo de Madrid. A Elena Ortega, de Madres contra la Represión. Y a otra Elena, Elena Martínez, que soy miembro de Izquierda Castellana y de la Coordinadora 25S. Como decimos, vamos a presentar esta manifestación, que con el lema No hay democracia sin derecho a decidir, este sábado saldrá a las 18 horas de Atocha para finalizar en Neptuno. Consideramos que es evidente que no estamos viviendo tiempos corrientes y que, por supuesto, esta movilización tampoco va a ser una manifestación más, sino que va a tener una gran trascendencia política y también somos conscientes y anticipamos que va a tener un gran apoyo del pueblo de Madrid. De un pueblo de Madrid donde el sentimiento republicano, antifascista, comunero, democrático, estará presente. De un Madrid del que apostamos por el diálogo y por la política y no por las derivas autoritarias y la confrontación. De un Madrid que defiende el derecho a decidir porque entendemos que no hay democracia sin derecho a decidir, que decidir es una parte sustancial, imprescindible de la democracia. Un Madrid también que no queremos ser cómplices de la represión al hermano pueblo de Cataluña. Un Madrid que exigimos la libertad de los y las presas políticas y de las personas exiliadas. Un Madrid, en definitiva, de los que queremos la democracia, defendemos la democracia y construimos democracia. Porque como llevamos tiempo diciendo, esto de lo que va es de democracia, también de nuestra democracia. Hace tiempo Madrid recibió la solidaridad de Cataluña, Madrid recibió la defensa de la república y de la legitimidad democrática bajo el lema de defender Madrid es defender Cataluña. Hoy nos toca a nosotros y nosotras decir que defender Cataluña es defender Madrid porque va de defender democracia. Va de defender los derechos y libertades, los más elementales, los más básicos, los más fundamentales y, por supuesto, también los nuestros. Porque creo que es evidente que estos días en el juicio, si algo está quedando de manifiesto, es que lo que están siendo juzgados son esos derechos y libertades más básicos y fundamentales, como es el de expresión, el de reunión pacífica, el de manifestación. Por tanto, en ese juicio que estos días acontece en el Supremo, no están siendo juzgadas esas personas que se sientan allí como acusados, sino que lo están juzgando a todos nosotros porque están juzgando nuestros derechos, nuestras libertades y la democracia en sí misma. Este pasado viernes, el 8 de marzo, salió a la calle una marea que se llamó a sí misma imparable, una marea imparable feminista. Creo que es evidente que se llenaron las calles de los barrios de nuestra ciudad y que lo que evidenció y puso de manifiesto es que efectivamente hay un Madrid, otro Madrid, que es diferente al del trifachito, que tratan de vendernos e imponernos. Fuimos miles y miles de mujeres las que salimos a la calle y también reivindicábamos nuestro propio derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y lo que llenaban, si el viernes se llenaron las calles de eso que se llama la sororidad, la solidaridad entre mujeres, sabemos que este sábado de lo que habrá un desborde es de la fraternidad, de la solidaridad entre los pueblos. Porque frente a quienes tratan de vender el enfrentamiento y la confrontación o quienes crean el enfrentamiento y la confrontación, nosotros levantamos la bandera de la sororidad, de la fraternidad y de la solidaridad. Y entendemos que esto es unos elementos, esta solidaridad es un elemento no solo necesario sino también real para tirar esa estaca, ese régimen monárquico que entendemos que no tiene un proyecto digno para nadie, para ningún pueblo y tampoco para las mujeres. Y por tanto, este sábado hacemos un llamado y compartimos aquí que lo que habrá es otra marea imparable decidida a decidir. Decidida a decidir también, como se ha visto estos días desde estos últimos meses en Madrid, y como comentará más detenidamente la compañera, con las decenas de consultas republicanas que ha habido en barrios, en pueblos, en universidades en las que ya han participado decidiendo aquí también en Madrid república. Por supuesto, como digo, ese Madrid republicano, antifascista, comunero, democrático, volveremos a salir a la calle porque no es la primera vez que salimos tampoco en solidaridad, por supuesto, con Cataluña. Volveremos a salir a la calle y lo que queremos hacer es un llamado precisamente a eso, ¿no? A que se difunda esta manifestación, a que se acuda a la misma y a que se apoye, porque frente a las amenazas de derechización, de derivas autoritarias, de fascismo, solo hay una receta, que pasa por la solidaridad y que pasa por la democracia. Y no hay otra manera de defender la democracia que ejercerla y, por supuesto, no quedarnos callados cuando ésta está siendo golpeada, enjulciada o apresada. Entonces, bueno, queremos hacer ese llamado a que este sábado, bajo el lema de No hay democracia sin derecho a decidir, se acuda a las 6 de la tarde para hacer el recorrido de Atocha a Cibeles. Y os dejo con la siguiente compañera, que es Alejandra Matamoro, del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Gracias. Pues yo quería empezar... Perdona, ¿os podéis cambiar? Es que es más fácil porque si no tenemos que cambiar todo. Muchas gracias. Nos vamos poniendo. Sí, gracias. Pues como ha hecho la compañera, yo soy Alejandra, del Movimiento Antirrepresivo de Madrid y quería empezar mi intervención contestando a la pregunta típica que se nos hace a todos los madrileños y madrileñas de por qué apoyáis al pueblo catalán, por qué apoyáis al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Y las razones son muchas, pero la básica y la principal es que el derecho a la autodeterminación de Cataluña es un derecho democrático. Es un derecho democrático que el Estado español, que ha sido siempre una prisión inmensa de pueblos, niega a los catalanes. Niega el derecho a la autodeterminación, que es un derecho democrático básico como nos niega muchos otros derechos, como nos niega el derecho a la vivienda, como nos niega el derecho a la libre manifestación, como nos niega el derecho a la libertad política, de crear partidos políticos, etc. La España una grande y libre, que es la que nos apresa a todos, a los compañeros en Cataluña y a la gente, al pueblo trabajador de Madrid que luchamos día a día por la mejora de las condiciones de vida, que son cada día más precarias, nos impuso todo esto, toda esta falta de derechos, toda esta situación de precariedad desde 1939. Y desde entonces hasta el día de hoy, toda persona que se ha levantado para luchar, para exigir sus derechos, como puede ser el derecho a la autodeterminación, o como muchos otros derechos, o como la simple mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, ha sido machacada, ha sido encarcelada, se ha visto abocada al exilio, etc. Y una de las cosas que nosotros decimos del movimiento antirepresivo de Madrid, y cualquier persona que lo quiera comprobar así lo verá, que desde 1939 en el Estado español no ha habido un solo día sin presos políticos. Por tanto, lo que está pasando ahora mismo en Cataluña no es sino una manifestación más del carácter verdadero del Estado, de que es un Estado que no tiene salidas para los demócratas y para los trabajadores. Y cuando te levantes a exigir un derecho tan básico como es decidir si quieres formar parte de un Estado o no, te va a machacar, porque no te puede dar una salida política porque carece de la esencia democrática más básica. Porque cuando te levantes a parar un desahucio, porque están echando de sus casas a tus vecinos, te van a machacar, te van a arrastrar, como vimos hace poco en el ejemplo de Argumosa. La policía y la judicatura española se alió una vez más, como siempre, para echar a cuatro familias a la calle. Tenemos miles de ejemplos de presos y presas que llevan 40 años en la cárcel por defender derechos como el de autodeterminación o derechos como unas condiciones de vida dignas. Por tanto, creemos que lo que está pasando en Cataluña no es un problema de los catalanes, no es algo por lo que tienen que luchar ellos de manera aislada. En Cataluña están luchando por una república, por una república democrática, donde ellos puedan elegir todo. Donde puedan elegir la forma de Estado, si están o no en un Estado, democracia, pura y dura, simplemente. Es algo que, esa falta de democracia la tenemos en todo el Estado español y esa necesidad de una república verdaderamente popular, donde podamos elegir todo, donde tengamos las mejores condiciones de vida, es un anhelo que compartimos el conjunto de trabajadores del Estado español. Es por ello que cuando el 1 de octubre, cuando nos gritaban a por ellos, a por ellos, a por ellos, aquí nos moríamos de vergüenza y decíamos, nosotros estamos con el pueblo trabajador de Cataluña y vamos a estarlo siempre. Y no podemos gritar a por ellos porque esos que iban ahí a machacar a los votantes en los colegios del 1 de octubre, esos que iban a machacar a la gente en las manifestaciones en las que se exigía simplemente un derecho, tengámoslo muy claro, son los mismos que al día siguiente vinieron a Madrid y nos echaron de nuestras casas y nos echaron de las manifestaciones y cuando quisimos hacer un piquete en una huelga, nos machacaron y nos metieron en la cárcel. Son los mismos. Y tengamos claro que apoyar la represión que está ejerciendo el Estado español contra el pueblo de Cataluña es al fin y al cabo legitimar la falta de democracia y que nos roben cada día más derechos. Por tanto, el pueblo trabajador de Madrid está y estará siempre con los trabajadores de Cataluña y defenderemos siempre a nuestros hermanos que exigen unos derechos democráticos. Porque el problema de la represión es estatal y hasta que no acabemos con esto, nadie va a poder ser libre. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, soy Jaime Pastor de Madrileños y Madrileñas por el Derecho a decir, una plataforma de la que forman parte distintos colectivos, como La Comuna, que es una asociación de expresos y presas y represaliados del franquismo, anticapitalistas, lo que somos, y personas a título individual. Obviamente compartimos lo que han dicho las compañeras anteriormente, es decir, nuestra participación en la convocatoria y en la manifestación del próximo sábado de Atocha a Cibeles a las 18 horas, obedece a que compartimos plenamente los dos lemas fundamentales que la presiden. La autodeterminación no es delito, democracia es decidir. Y además consideramos que lo que está ocurriendo en el juicio del Tribunal Supremo es el juicio a las más de dos millones de personas que ejercieron su legítimo derecho a la desobediencia civil no violenta, como se ha demostrado claramente en todas las televisiones donde se ha podido proyectar las imágenes de violencia policial, donde hubo realmente una brutal respuesta por parte de las fuerzas policiales del Estado frente a ese legítimo derecho a la desobediencia civil no violenta, que además incluso en una sentencia en el año 2009 fue reconocida como un derecho por el Tribunal Supremo, con la ocasión del juicio del sumario 1898. Por lo tanto, ese legítimo derecho a la desobediencia civil que provocó, como recordó Jordi Cuisán en el juicio, el mayor movimiento de desobediencia que ha habido en Europa durante largo tiempo, desde el 20 de septiembre al 3 de octubre, bueno, pues es el que también queremos hacer nuestro desde fuera de Cataluña. Porque lo que se está juzgando no solo es ese legítimo ejercicio de la desobediencia, sino también el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, el derecho de expresión, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho a la participación política, que es simplemente ese derecho a votar que se ejerció el 1 de octubre. Por lo tanto, queremos demostrar que hay otro Madrid, hay otro Madrid muy distinto al de Colón, al de ese bloque reaccionario que pretende imponer todavía una mayor represión contra el pueblo catalán, aplicando el artículo 155 y cargándose la autonomía del pueblo de Cataluña y de otros pueblos del Estado, y por lo tanto nosotros apostamos por esa solidaridad entre todos los pueblos del Estado español. Por eso estamos convencidos y convencidas de que también va a venir mucha gente del País Vasco, de Galicia, de Andalucía, de las muy distintas partes del Estado. Bueno, pues es emprender un nuevo camino, un nuevo camino de fraternidad, solidaridad, como ha dicho Elena, de esa nueva solidaridad que sí ofrece un proyecto de convivencia alternativo que obviamente no se limitará a plantear la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, sino de todos los pueblos que lo reivindiquen de distintas partes del Estado y además ese derecho de decidir, sobre todo, que esté abierto ese proceso de empoderamiento popular en los próximos años frente a esa amenaza reaccionaria que se nos quiere presentar como la alternativa frente a lo que se está viviendo en el Estado español en los últimos tiempos. Por lo tanto, creemos que ahí, bueno, pues hay que seguir. Es verdad que nos encontramos con obstáculos enormes para combatir, contrarrestar esa desinformación que se da por parte de muchos medios de comunicación de ámbito estatal. Pedimos aquí que se transmita con todo respeto la realidad incontrovertible que se ha demostrado en los últimos tiempos en Cataluña, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues seguimos compartiendo frases como las que Ángela Davis, citada recientemente por el otro y cuisar también en el epílogo al libro de Benet Saleya, uno de sus abogados, en el que, ya digo, Ángela Davis decía y yo lo hago, lo comparto y creo que lo compartiremos todos y todas las que estamos aquí en esta mesa. Hay que dejar de aceptar las cosas que no podemos cambiar, para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Gracias. Bueno, desde la plataforma del referéndum de la Universidad Autónoma de Madrid considerábamos indispensable estar aquí hoy llamando a la movilización del 16 de marzo, que irá de Atocha y Vélez a las 6. Como sabréis, tal vez, en noviembre pasado, en la Universidad Autónoma de Madrid llevamos a cabo un referéndum sobre la monarquía que dio lugar a que se conformaran decenas de plataformas en universidades de todo el Estado para realizar referendos. Y una y otra vez, la juventud en estos referéndums universitarios, de la misma manera que en las consultas de barrios y pueblos dejamos claro no solo que no queremos esta monarquía impuesta de raíces franquista, sino que queremos decidirlo todo. Bueno, por eso en nuestras reivindicaciones como plataformas no solo está la cuestión de queremos abolir la monarquía, está también esta exigencia de queremos abrir procesos constituyentes libres y soberanos para que los pueblos del Estado, precisamente, puedan decidir sobre su destino. Para nosotras, la inmensa movilización y autoorganización social que supuso el 1 de octubre sentó un enorme precedente. Y por eso, cuando vimos la brutal represión del bloque del 155 con la corona a la cabeza, se nos volvió a evidenciar, nos volvió a quedar claro que las nuevas generaciones a este régimen solo le debemos represión y precariedad. Y por cierto, ayer, cuando recibimos la noticia de que habían detenido a un compañero del SAT, nos volvió a quedar claro que si altas la voz e intentas cambiar lo que hay, no te espera nada más que represión. El juicio falsa que está teniendo lugar contra los y las presas políticas catalanes, que por cierto llevan un año en prisión preventiva por sacar urnas a la calle, es un juicio en el que se vulneran derechos democráticos y libertades democráticas básicas con una sentencia que es que parece que ya está dictada antes de comenzar el propio juicio. Y a nosotros nos deja claro que el régimen está dispuesto a pasar por encima de la voluntad popular con tal de mantener los privilegios de los de siempre. Y cuando hablo de régimen me refiero a la fiscalía, me refiero al gobierno, me refiero a la corona y también me refiero a Vox. Porque no se nos olvida que el 155, que la ley de partidos, que los ataques a las mujeres, que los cíes, cárceles de inmigrantes, que las políticas neoliberales, que han dado lugar a este monstruo de la extrema derecha, existían antes de que surgiera Vox y son parte esencial de este régimen. Por eso el 16M tenemos que salir todas y todos a la calle en Madrid exigiendo la libertad de las y los presos políticos, también para exigir el derecho a decir del pueblo catalán y para exigir que se cumpla un mandato, el mandato del 1 de octubre donde ya se decidió. Y para eso solo podemos hacerlo con una movilización brutal en las calles independiente de las instituciones y además ligándonos al resto de luchadoras de todo el Estado, a la juventud, a las migrantes, al enorme movimiento de mujeres que estamos haciendo temblar la tierra. Somos conscientes de que si el régimen trata así a cargos electos democráticamente por el pueblo catalán, no va a dudar en emplear toda su fuerza y toda su represión contra aquellos que alcemos la voz, que pretendamos cambiar las condiciones de represión, de precariedad que nos brinda este régimen, esta constitución y esta corona que nos quiere súbditas y nos quiere en silencio. Llamamos a toda la juventud a marchar el 16 de marzo en esta manifestación para mandar un mensaje claro. Después de 40 años de régimen impuesto, de constitución, de monarquía, la juventud, las nuevas generaciones sobre los hombros de las y los luchadores que llevan años y años de pelea, no pedimos, exigimos nuestro derecho a decidirlo todo. Hola, buenos días. Es para mí un orgullo formar parte de esta mesa en un día como hoy. Soy Elena, soy del colectivo de Madres contra la represión y consideramos que tenemos que hacer un llamamiento masivo a la manifestación del día 16 en Madrid a las 6 de la tarde porque la deriva autoritaria que está tomando este Estado y que llevamos observando sobre todo en los últimos años, donde solo se da una respuesta por parte del Estado ante la protesta social y la movilización debida, por supuesto, al descontento social, que es la represión y que cada vez se está endureciendo más pidiendo penas desproporcionadas, como es el caso también de los presos y presas catalanes, penas de cárcel. Bueno, es aberrante lo que está sucediendo. Pensamos que debemos de salir a la calle y no dejar que esta deriva autoritaria en el Estado español continúe porque si lo consentimos y lo legitimamos nos va a llegar cada vez más a todos y a todas como nos lleva llegando estos años y hemos observado desde Madres contra la represión. Hemos observado en estos años apaleamientos, detenciones, encarcelamientos, montajes policiales y mediáticos, persecución a la disidencia, listas negras. En este país hay derechos fundamentales, derechos de los ciudadanos que no se están respetando. Derechos tan básicos como es el derecho a manifestación, el derecho a huelga, el derecho a votar, como fue el caso del 1 de octubre del pueblo catalán. Tenemos que reivindicar, por supuesto, como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia, las personas de izquierdas y republicanas del Estado español, reivindicar el derecho a decidir, que es por lo que nos vamos a manifestar del próximo día 16. Y bueno, deciros que lo que queremos, sobre todo desde Madres contra la represión y lo que exigimos en este momento es la libertad de los presos y presas políticas de este país y en concreto y en este caso por lo que nos manifestamos el día 16 es por la libertad de los presos y las presas políticas y la vuelta a casa de los exiliados y exiliadas catalanes y por que cese la represión y la persecución al pueblo catalán. Buenos días, soy Jaume Barbolet, soy secretario de la Asamblea Nacional Catalana de Madrid, de la ANC Madrid y al mismo tiempo soy el coordinador de incidencia internacional del secretario nacional de la ANC. La ANC, como ustedes saben, es una organización de la sociedad civil, una organización de base, una organización asamblearia con una capilaridad que se extiende por todo el territorio de Cataluña pero que tiene también presencia en más de 40 países y que tiene también asambleas exteriores en varios puntos del territorio español. Desde la Asamblea Nacional Catalana y muy particularmente desde la Asamblea Nacional de Madrid, la ANC Madrid, estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho durante estos meses y muy agradecidos a todos estos colectivos de Madrid que nos han permitido trabajar juntos en la organización de esta manifestación. Hemos tenido contacto con ellos, muy estrecho, codo con codo, con toda una serie de colectivos solidarios, republicanos, demócratas, que están convencidos como estamos convencidos de la necesidad de la necesidad de defender los derechos fundamentales políticos y sociales. Y es así como juntos hemos organizado esta manifestación del día 16 de marzo a la sexta tarde en Madrid. Es una manifestación que forma parte de un conjunto de actos, de demostraciones, de concentraciones, de manifestaciones que han tenido lugar en Cataluña, en muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos y que naturalmente teníamos el reto de llevarla a Madrid. Estas manifestaciones que se han celebrado desde el inicio del juicio tienen una característica especial y es que son manifestaciones unitarias y transversales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están organizadas por un conjunto de entidades de la sociedad civil, de sindicatos, de sindicatos, de partidos y de colectivos de la más variada naturaleza, pero que comparten unos objetivos comunes en defensa de estas libertades fundamentales y de estos derechos políticos y sociales. Y es junto a todos estos colectivos que nos vamos a manifestar en Madrid en defensa sobre todo del derecho de autodeterminación, como se ha dicho aquí en la mesa, no sólo del pueblo catalán, el derecho de autodeterminación de todos los pueblos, que es un derecho fundamental reconocido en las convenciones de Naciones Unidas y que es sistemáticamente negado por el Estado español. Y es negado de la misma forma que se cercenan derechos fundamentales de expresión, de asociación, de manifestación en una deriva autoritaria de este Estado que no duda en utilizar la administración de justicia como un elemento represivo para acallar estas ansias de libertad de los pueblos de España, no solamente del pueblo catalán, y que no hace más que suscitar solidaridad de estos otros pueblos. Los colectivos que están aquí alrededor de la mesa organizan juntamente con la ANC Madrid la convocatoria desde Madrid, que al mismo tiempo se suma a la convocatoria que desde Cataluña hacen las mismas entidades de la sociedad civil, sindicatos y partidos que han estado organizando estas manifestaciones hasta ahora. Y lo que es remarcable es que no solamente hay una gran amplitud de convocantes, sino que continuamente estamos recibiendo adhesiones de otros colectivos, de otros territorios de España que nos están anunciando que van a venir a Madrid el día 16 y que van a celebrar con nosotros una manifestación que queremos modélica desde el punto de vista de la participación ciudadana, del civismo con que se va a desarrollar y que son características que han sido evidentes en todas las grandes manifestaciones que se han organizado hasta ahora por este tipo de iniciativas. El lema sobre el que nosotros convocamos a desfilar es el derecho a la autodeterminación de los pueblos con el principio de que la autodeterminación no es un delito, es un derecho y esto juntamente con la llamada por parte de los colectivos de Madrid en favor del derecho a decidir como uno de los pilares de la democracia. Esperamos verles a todos el sábado en Madrid. Esta tarde se les va a distribuir una nota de prensa con los detalles de la manifestación y naturalmente estamos a su disposición para responder a las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Si quería preguntaros un poco como organizadores, o sea, como organizadores, un poco la ficha técnica de esta manifestación. Nos decís que hay muchas organizaciones que se tienen a adherir, pero no sé, a nivel práctico, cuántas hay, qué participación esperáis, si va a haber, porque viene mucha gente, puntos de acogida de los manifestantes, no sé un poco, la infraestructura que habéis metido alrededor de esta manifestación. Y después una segunda pregunta. Ha circulado algunas informaciones que pueda haber riesgo en esta manifestación de participar personas del lado contrario, pero antes seamos, para reventar un poco este clima que veréis moderado y ejemplar de la manifestación. No sé si habéis encontrado también algún tipo de servicio de vigilancia para evitar estos ciclistas. Gracias. Bueno, pues efectivamente hay un gran apoyo ya de organizaciones y colectivos que se han sumado. Pues creo que vamos de colectivos y organizaciones de Madrid alrededor de unas 50, hemos sobrepasado las 50. Luego aparte estarían lo que son las entidades y colectivos de Cataluña. Y luego, bueno, pues también tenemos constancia de que desde otros puntos del Estado también han hecho un llamado y han decidido sumarse a esta movilización. Sabemos que, bueno, desde gente del SAT, gente de Bureskudago y desde el AP, bueno, desde Valladolid también se va a montar un autobús, bueno, pues desde diferentes puntos, Galicia también tenemos constancia de que se ha montado algún autobús. Entonces, bueno, yo creo que hay un gran dato ya objetivo de un listado de organizaciones y colectivos que estamos convocando y organizando la misma movilización. Y luego, aparte, bueno, en el propio cartel, las cosas que hemos repartido, después os facilitaremos, si queréis, la lista de adhesiones que, como decimos, siguen llegando, cada día van llegando nuevas adhesiones. Después lo que sabemos es que va a haber también un gran apoyo del pueblo de Madrid y de otros pueblos del Estado que también se acercarán en nuestro caso concreto a lo que corresponde a Madrid. Sabemos que va a haber un gran apoyo de gente que saldrá a la calle y también de mucha gente que, aunque no salga a la calle, efectivamente también va a compartir, bueno, es un poco el espíritu que hemos recogido aquí, ¿no? Pues que no está ni con la confrontación ni con la violencia, sino que está del lado de la defensa de los derechos y libertades por la libertad de los presos y las presas políticas, por la defensa de los derechos y la democracia, que es una cuestión que nos afecta a todos. En concreto, como sabemos que ya hay un número bastante elevado que después iremos también a lo largo de esta semana facilitando, una vez que sea más definitivo, hay ya un volumen importante de autobuses que, como decimos, van a venir desde distintos puntos y que se está haciendo, bueno, pues un gran trabajo también organizativo y logístico para llevar esto a cabo y creemos, bueno, que el propio llamado, la propia concepción de la manifestación, que bueno, aquí hemos puesto de manifiesto y creemos que en Cataluña con las decenas y decenas de movilizaciones que han hecho con un espíritu totalmente democrático, son la mejor garantía de que también la movilización del sábado va a tener ese espíritu, en el sentido de que lo que vamos a hacer es ejercer derechos fundamentales y no va a haber ningún tipo de problema para llevarlo a cabo. Sí, simplemente completar que esta experiencia en la organización de grandes manifestaciones masivas en Cataluña ha creado también una cierta dinámica interna, una capacidad de reacción ante provocaciones, pero sobre todo ha creado una cultura de manifestación democrática y pacífica, una cultura de lucha no violenta y al mismo tiempo tenemos plena confianza con este pueblo de Madrid demócrata, solidario, que nos ha acogido, que ha trabajado con nosotros y que esperamos que se manifieste el sábado y que de alguna forma representa en Madrid termino pasadano. ¿Habrá presencia de partidos políticos? ¿No tenéis constancia de... Es decir, los convocantes son entidades de la sociedad civil. Hay partidos políticos y bastantes que se han adherido. De alguna forma la filosofía de esta manifestación es que el protagonismo no sea de los partidos, sino de la sociedad civil y por lo tanto los partidos estarán, estarán representados, pero tendrán una posición secundaria en la manifestación. ¿Nos puede decir cuáles son los exámenes? Estamos todavía recogiendo adhesiones de partidos. Preferiríamos en estos momentos no dar un listado que sería incompleto y esperar el transcurso de unos días para que se consoliden estas adhesiones que estamos recibiendo. ¿Tienen más o menos una estimación de cuánta gente podría acudir a hablar de una gran manifestación en la gran convocatoria? 20.000 personas, 30.000 personas... Bueno, sabemos que rondará las varias decenas de miles de personas que acudirán a esa movilización. Por la respuesta de antes, entiendo que no estáis por seguro que Podemos no esté en la manifestación. O si está descartada la presencia de Podemos, porque es un partido que por su dimensión y su implante, esté o no esté, es relevante. Bueno, nosotros aquí el llamado que hemos hecho es a ese Madrid y también a esas otros... Bueno, también habrá presencia de otras partes, de otros puntos del Estado. Nosotros el llamado que hacemos es a toda esa gente que desde un sentimiento democrático, republicano, antifascista y solidario salga a la calle. Esperamos, porque sabemos que son muchos los que están ahí, pues esperamos que todos los que compartan esos requisitos, la defensa del derecho a decidir y la denuncia de un juicio político contra la democracia y los derechos fundamentales de todos y todas, esperamos que se sumen, que acudan a la movilización y que por supuesto se abrieran a la misma. Sí, me olvidan que de lo que sí estamos seguros o seguras es de que habrá muchas personas que se forman parte de Podemos y de Izquierda Unida y organizaciones que se sitúan dentro de ese espectro político. Pero el hecho de que los líderes de este partido político no hayan dado... Bueno, esperamos una respuesta. Bueno, de todas formas esta tarde y a lo largo de estos días os iremos haciendo llegar más datos porque efectivamente, bueno, pues desde cuestiones técnicas de tema de autobuses, de adhesiones, bueno, hay más información, también datos del acto al final, bueno, pues quien tomara parte en el mismo, hay una serie de cuestiones que a lo largo de esta semana sí que las tendremos que ir cerrando con respecto a adhesiones, hasta el último momento toda la persona que venga o todo colectivo, organización, partido que venga, pues será bienvenido, pero bueno, a lo largo de estos días pues os iremos facilitando más información. Entonces, bueno, pues si también a la salida queréis facilitar algún contacto por si alguno no tenemos para que os podamos hacer llegar la información.